Además de que tenga toda la narrativa de los conceptos previos y de la nueva interpretación que nosotros vamos a dar, le demos esa importancia que tiene la web, que es el tener ahí la nueva pieza. Esto nos va a ayudar bastante a poder transmitir toda la experiencia que queremos que el usuario tenga. Aparte de todo el trabajo que hay detrás, mostrar un poco las capacidades de 3D. Lo de la pieza del GLB y las obras en 3D que hay distribuidas reflejan todo el trabajo y las capacidades que hay detrás de este equipo. Y después, claro, el dejo de colores de esta, la composición y tal. Si no ponen las ideas partiendo de otro tipo de ideas, que están muy bien, todo este tipo de ideas. Como el halo también, la composición como de Buenos Ángeles. Y luego también esta que es más asiado. Esta está súper guay. Como este tipo de, no sé, de la luz o de la animación en el tiempo. ¿Puedo verlo con la vegetación? Sí, con la vegetación. Sí, con la vegetación. Sí, con la vegetación. Creo que es genial, para ser honesto. ¿Algo bien, tal vez? ¿El resto de los paletes de la pintura? ¿Esto ya lo he pedido? ¿Y dijimos que íbamos a combinar novelas? Sí, pero lo que pasa es que... ¿El fin de semana? Sí. O sea, no es... No, quiero decir, yo no he tocado nada porque estaba en el spray que me dijisteis. Sí, 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 esta parte del modelo está claro. Vale, vale. Pero está churísimo. Vale. Ah, pero yo... No, no, no. También tenemos aquí el proyecto. Unas imágenes de cómo hemos hecho el trabajo que se hizo en 3D. ¿Todo esto? Bien, y luego, y luego, y luego, y luego ya... ¡Ahora sí! O sea, ahí faltan todos los modelos últimos. Claro, claro. Vale. Pues la página de origen está básicamente determinada porque todo esto lo sacamos del cuadro en sí, nada de 3D. Tenemos la de proyecto, que sí te faltan un par de elementos en almacenes, y la de equipo que también faltan un par de cosas todavía, pero de lo que nos hace falta de 3D es todo para la página de inicio. Además del modelo entero en real time, el poder que me di que hablar contigo con Ana, para ir trabajando como escenas por separado, mini interactivos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.